Música 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 Para la siguiente batalla Que pase Brian Música 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 Tiene que ser aclaro, tiene que ser aclaro. Bueno, bueno, bueno. Miren aquí en esa. Formato de imagen. ¿Dónde está el formato de imagen? Formato de imagen. Formato de imagen. La foto. Es que se vea la cara quitando el pelo. Richard, yo subí esta información a la historia, bro. Se la damos en 3, 2, 1. Hey, pecho frío. Así como una heladera. No me intimidas con tu sudadera. Viste, quién te gano, perra. Es que ya te vieron. La niña tiene pinta de calavera. Tengo pinta de calavera por la muerte que te queda. Lentamente mientras muestro con otra escena. Por favor, no hable de sudadera mientras improvisa. Esto no es sudadera, pendejas. Es camisa. Es camisa y nunca avisa. ¿Qué te pasa? Camisa negra. Yo negra que tengo el alma. Te va de aquí. Veo una camisa. Es verdad. La sudadera nunca te va a sudar. Qué tristeza que tu alma esté negra siendo tú tan joven. Por favor, no dejes que eso te lo arroben. Piensa mejor mañana. Lo negro no es tan bueno. Y si no encuentras el balance, te va a consumir el ego. No, ya me consumió y me está manejando. Pero no le tengo miedo porque sigo batallando. ¿Entendiste? Mi hermano lo apresuro. La muerte como lo juro. Es lo único seguro. Ya te diste cuenta. A ti no te dan bola. Por favor, cámbienme de niño. Póngame otra rola. Por eso es que sea con cola. No te consume. Simplemente el ego te controla. Lo mismo que dijiste en el patrón pasado. Me estás repitiendo, tarado. El ego me consume. Entendiste, mango. Claro que me consumen porque soy tu buen blanco. Eres un buen blanco con humo y mal filtro. Lo siento si te escucho, te aparto, también te brindo. Instintos distantes, pero no te escucho en digno. Por eso si tú vas a lo ver, no eres tan digno. Tiempo. Tres, dos, uno. Suero exceso, pero en un tanto lo quito y me vuelvo. Escucharon, por favor, el canto se lo brindo. No hay necesidad contigo ni me distingo. No te distingues, pasas desapercibido. Que es así, nadie te ha percibido. Tú no te distingues, amigo. Yo soy un cuadro de honor, estoy en un puesto distinguido. Nunca has estado en un puesto distinguido. De hecho, cuando se acercan solo te chotean tus amigos. Y no entendiste la actitud. Qué tristeza, que no me distingo. Solo camino y dicen, viene Zoom. Nadie lo nota, eres mi idiota. No das la nota, mejor cierra la boca. No te enteras, entiendes. Esta está completa, solo me chotean amigos. Yo no choteo a los suecas. A mí me toca chotearlos porque no sé si son fecas. El día que me des cuenta se quedarán en la alberca. Lejos de mi puerta, por el momento entran. Hasta que me des cuenta y entonces les des mil vueltas. No diste una camarada, solamente la cagaste. No la clavaste, no está clavada. Tú no sabes si son fecas, camarada. Yo sí lo sé, se nota en el brillo de sus miradas. Qué tristeza, tú solo pensando en clavadas. Yo solo pensando en rimarlas sobre el tempo que me daban. No importa si se clava, si se pasa o si se traba. Siempre cuando sin freestyle está bien empleada la baba. Solo piensa en rimar, es verdad. Es así porque tú no rapeas sobre el beat. Solo piensa en rimar, pero yo estoy distinguido. Soy mejor que tú porque me suelo exigir. La decisión de los jurados a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. Y está en el que viene. Con todo lo de sus miradas. Veamos a la sección de esto. Y este es el fuerte fuerte fuerte. Veamos a la sección de esto. No. No, no, no. Sí, leo exigir. No, 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 no. Llegamos a esconderarse. ¡Estamos en 3, 2, 1! Él dice que esto te afecta, va para atrás, no me tiras ni una rima concreta. ¿Entendiste? Esta no es la recta final, te quedaste, pero el final de la recta. Me quedaron al final de la recta, por favor en la apuesta, le faltaba mucho, no dejen puertas. Él dice que mi lírica pa' él no es concreta, lo siento no es concreta, solo es una buena mezcla. Solo es una buena mezcla, la verdad entiendo que otra vez te falta mucho tiempo. ¿Entiendes? Que yo soy de calle como acero, y claro que son de calle, mis rimas son muy concretos. Yo no soy de calle, yo soy de patio, por eso ese fulgor del campo yo lo irradio. Tranquilo, compa, que viene que el cambio es de un milla, y yo pensando en trovador que esté semilla. Eso es lo que es tarde, tú eres de patio, yo y del hueso, o sea que salí del parque. ¿Me entendiste? Me pregunto, yo también soy del interior, tengo lo mejor de dos mundos. Lo mejor de dos mundos, lo traigo yo, Europa y Chiriquí en un solo segundo. Por favor, yo a ti te apunto y te quito mi improvisa. Tranquilo, después te llevo a pasear pa' Villa Suiza. Chabra, mira loco, que es opá. Ok, jurados, listos, jurados. 3, 2, 1, SUM Entwicklung.